¿Pero si le echaste gasolina a mi sangre? ¡Oigan! Como pueden ver, les tenemos una sorpresa muy especial, mi sangre. Así es, familia. Les vamos a dar un rol, un tour por el set de Salchol. ¡Arráncate! ¡Mira! Ahí está la luna, la paulina. ¡Agua, muchachos! ¡Agua, muchachos! Oigan, todo esto es para presentarles videos de los errores más chistosos de la televisión en vivo. ¡Aquí vamos! ¡Completamente en vivo, señores! Así es, y hablando de vehículos y televisión, vamos a ver el primer video. ¡Marita! ¡Sálvate! ¡Hola, Marita! ¡Me cansa de la mano! ¡A su mecha, pulgoso! ¡Ay, mi sangre! ¿Qué onda? A ver, mi sangre, ¿dónde vamos? Pues es que esta es la cabina, mire, está el Luisito. ¡No, va! ¡Ahí va, el golpe, chavos! ¡Ahí va, ahí va! ¡Oiga! ¡Hombre, mi sangre! ¡Pelete! ¡Casi nos atropellas! Oye, para golpes, para golpes. ¡Pelete! ¡Pelete! que ambienten la heladona, no manches, se va a ahogar. Sí, mi sangre. Oye, vamos a agarrar mi sangre, que ve. Si es que, aguanta. Ah, estaba la clave a Milano y él atropellamos. Oye, le doy para acá, para acá, mi sangre. No, mi sangre, mi sangre. Qué susto, mi sangre. Es que tuve que agarrar un atajo. Ya estamos entrando al foro, oye. Ya estamos entrando. Oye, y hablando de sustos, vean cómo se espantó este reportero que se sentía muy, pero muy gallito. A ver. Chécalo. They're being judged today at the show. ¡Ahhh! 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 ¡I'll kill you more later! Qué gallina, señor. Me hace que yo sí reaccionaría así, mi sangre. Otra vez en el foro. Ah, ya estamos de regreso en el foro, otra vez. Ni el foro otro. Ahora sí dime dónde está el Christian, porque lo voy a sentar. Dale, dale, dale. Oigan, ahora sí con cuidado. Y aguas, chachos. No, hombre, mi sangre, aguas. Aguas es lo que le debieron haber dicho a la siguiente reportera. Mira, chécate esto. A ver tú. Pobre sí. Mira, mi sangre, estamos en el backstage del foro 2 de Sale el Sol. Mira, vamos a pasar por el Catherine a ver si les robo una agüita, ¿no? Aguas? No, hombre, aguas es lo que le debieron haber dicho a los que están ahí. Mira, no lo vamos a atropellar, mi sangre. No, y cuidado es lo que tengo que tener de reportero con aguas, ¿eh? Fíjate. 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 I'm going to be very careful because I've got the sound pack on. But Sarah Vazzi, Adam Peaty, Sean Murray O'Connor, Ben Proud and James Guy. Congratulations. Oh. You see the step. Sorry about that. Well, that's giving you all a good night. Lo que sí me saque es que el micrófono era muy bueno. ¿Y qué tal la risita? Cuidado, muchachos. Vale, pues no manches. Quítense del lugar, muchachos. ¿Sabes qué? Me voy a echar un tropo aquí. Oye, dale para periférico, ¿no? Sí. ¿Vamos con unas carnitas? Pues de una vez. Vámonos. Sí, de una vez. ¿Quieres ganar, muchachos? Vámonos. Mira nuestra pantalla, qué preciosa. Vamos al súper. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.